En el ámbito comunitario, en el punto más cercano a su lugar de residencia. Este centro de salud, además de brindar atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ampliaré a sus servicios para que, además del personal médico y de enfermería, cuente con odontología, psicología y atención a la violencia, servicios amigables para las y los adolescentes, nutrición, optometría y fisioterapia. Muchísimas gracias, doctor Narro, secretario de Salud, gracias por su segunda visita en Aguascalientes, la verdad un gran amigo, una persona muy comprometida con el sector de salud y con Aguascalientes. Y esos dos conceptos son, atención las 24 horas, quizás no van a ser en todos, pero por eso ya se tiene el estudio de 10, 12, 15 centros de salud, donde usted diga, bueno, mi centro de salud cercano no es, me accidenté, pequeño incidente en casa, no abre el sábado, pero yo sé cuál es el que está abierto, el que tiene médicos, el que pueda tener incluso equipamiento para que ya un ultrasonido no tenga que ir hasta el hospital, aquí mismo, que lo atiendan. José Narro Robles, secretario de Salud Federal. Le quiero agradecer muchísimo al señor gobernador del estado de Aguascalientes. Yo le voy a informar de los acuerdos con el gobernador y yo le voy a informar de la idea que se tiene en Aguascalientes, de ir ampliando esa cobertura de 7 días a la semana, 24 horas, porque tiene razón el gobernador una vez más. Bienvenidos a esta unidad. El objetivo de este tipo de unidad es, obviamente, ofrecer la atención integral a los pacientes. Cuando hablamos de integrar, hablamos de multidisciplina. Es llevar al paciente, es lo intergenerativo. Sí, tenemos nutrición, es uno matrimonio, es uno despertivo. Creo que, obviamente, la atención es al primer nivel preventivo, aunque terapia. Sí, tenemos ya de laboratorio, en esa unidad de laboratorios, tenemos una máquina. Gracias. 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 Gracias.